Vengo más perra, más perra que nunca. La espera terminó. ¡Ánimo, ánimo! Los shorts conquistan Mazatlán. Dalipo sigue al cien, las bubis en el cielo. ¡Vamos! ¡Chingémonos el hígado! Más descontrol. Ya estoy hasta la chingada. Ya no puedo ni hablar. Más broncas. Ya no fue Maracopa. Te voy a dar un consejo. No sabes quién soy yo. Aquí no puede haber dos coronas. ¡Qué cabrón! Más romances. Le urge el casorio. Los declaro marido y mujer. Más fiesta. No hay pena, no hay pudor, no hay nada. Somos familia. Más saludcita de la buena. Ustedes siéntanlo, bebés. Más shorts que nunca. MTV Acapulco Shore. Carnaval toda la vida. Nueva temporada. Estreno. Martes, 2 de junio. 10 pm. Por MTV.